Voy a ir por la otra, llevo esta allí y empezamos. Acabo de descubrir una plaga. Amigos, acabo de descubrir cochinilla algodonosa, les voy a mostrar. Acá lo tengo preparado, miren, porque yo mantengo protegido, porque muchas veces en los viveros cuando uno las compra llegan con eso, así que le voy a aplicar a la plantica para dejarla libre de esa plaga. Miren, mejor dicho, estoy invadido de cochinilla algodonosa, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Si ven lo que pasa cuando uno descuida el jardín, por eso del jardín hay que estar muy pendiente siempre. Saquémosle todas estas hojitas y miren, miren cómo está ese sistema de raíces de la plantica, está hermoso. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy César Correa, y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy por fin vamos a hacer algo en mi jardín. Después de estar recorriendo el campo colombiano por muchas partes del país, hoy volvemos a grabar un video aquí en mi espacio, en mi jungla verde, y eso me tiene muy contento, además porque es en tu compañía. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te quiero invitar para que te suscribas al canal y actives la campanita, y como siempre amigos, los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Y como les acabo de decir, hoy volvemos a mi jardín. Llevamos muchos días sin grabar videos aquí, porque en resumidas cuentas, hemos estado callejeando, hemos estado recorriendo el campo colombiano, estuvimos en el llano. Muchos de ustedes me acompañaron a celebrar virtualmente la escritura de mi lote, así que gracias. Si tú fuiste una de las personitas que me dejó un comentario, que me dejó un like en el video de la compra de mi terreno, te lo quiero agradecer. Estoy muy entusiasmado. Ahora tengo que tener paciencia, porque no sé realmente cuándo vaya a empezar a construir. Espero sea pronto, pero por ahora no tengo planes. Estuvimos en los Llanos, haciendo esto que les acabo de decir, además grabando también, y también estuvimos recorriendo por muchas montañas de Colombia, jardines hermosos. Gracias por ver mis videos, gracias por estar suscritos. Si no lo han hecho, no olviden de hacerlo, que es completamente gratis. Ahora sí, amigos, comencemos con el video del día de hoy. Bueno, antes de empezar el video, amigos, les quiero compartir a la gorda. Miren, la gorda es súper desordenada. Acá tiene sus sábanas, pero ya va y se acuesta ya como toda una marranita. Y por acá, miren quién está, Celeste, que está súper gigante con África. Y bueno, amigos, vamos a empezar el video. Por acá tengo mis helechos. Varias veces me han preguntado sobre los helechos. Y el video, pues, que, ay, miran, les quiero mostrar esto. ¿Cómo les parece que cuando yo tenía el lorito, pues el lorito comía semillas de girasol? Y por ahí me quedaron unas y yo las tiré. Y miren cómo me ha florecido esto. Pero les voy a contar bien qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a agregarle tierra, algunas materas, por ejemplo, a esta planta, esta locasia. Hace poquito los gatos me la tumbaron y no le he hecho mantenimiento. Hay que echarle más tierra. A este filodendro hay que echarle más tierra. Y bueno, a medida que vamos trabajando, ay, tenemos que hacer el trasplante de este filodendro. Miren este filodendro tan hermoso. Tenemos que trasplantarlo. Por allá tengo la materia lista. Tengo muchas plantas nuevas. Hoy no es un tour por mis plantas, pero les voy a mostrar de las nuevas que tengo, que estoy fascinado con ellas. Por ejemplo, este anturio es otro de los nuevos. Miren qué belleza de hoja. Este también es nuevo. No recuerdo haberlo mostrado. Este es nuevo. Este es otro anturio. Y miren esa hoja, amigos, tan increíble. Es un anturio hermoso. ¿Qué más nuevo tendré yo por acá? Es que no recuerdo. Este también es nuevo, pero no recuerdo así como muchas más nuevas. Bueno, realmente no tengo muchas más nuevas. Miren cómo van las plantas. Por ejemplo, el banano variegado, que es espectacular. A mí esa planta me encanta. Divina. Miren acá, hay una teja transparente, ¿cierto? Miren allá las nubes. Y esa teja transparente es la que permite que le llegue mucha iluminación. Y por eso el banano no ha perdido la variegación. Otra planta que en este momento me tiene enamorado. Miren ese anturio luxuriant. Tan espectacular. Esa planta está divina. Y miren por acá hay una orquídea mini que me está empezando a florecer. Miren qué belleza. Entonces, bueno, amigos, en general las plantas están bien. Alguien me pidió, ah, creo que fue en redes sociales, que le mostrará mis philodendros pink princess. Tengo estos dos y miren cómo están de divinos. Y bueno, por acá tengo las otras planticas. Por acá tengo las otras, la vainilla. Acá tengo las alocacias. En fin, amigos. Lo que vamos a... Ay, mira, les voy a mostrar otra cosa. Mike, mi perrito más viejito, por acá acompañándonos. Miren esta orquídea que me floreció por acá. Esta es una planta que me regaló mi amiga María, que fuimos a grabar a la casa de ella. Y bueno, aquí ya tengo la tierrita lista. Me voy a organizar para que grabemos lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Y por acá, mis gaticos. Bueno, vamos a empezar ahora sí a jardinear, amigos. Permítame, yo me siento por acá en el piso. Me gusta hacerme en el piso porque me siento como más cómoda acá. Antes de empezar este video, amigos, yo ya tengo en mis manos mi cafecito colombiano. Bueno, este es el momento en que tú pausas este video, vas a tu cocina, te sirves un mate, un chocolate, un cafecito, frutica picada, agüita, juguito natural. Todo lo que tú quieras para que me acompañes a ver este video hasta el final. Así que salud de cafecito colombiano. Yo les he contado que me gusta el café frío y no sé si ahí se puede haber, pero miren, el café está frío. Además, porque con este calor, tomar café caliente no aumentaría el calor. Así que no es la idea. Quiero estar relajadito grabando este video para ti en compañía de estos dos gaticos que mantienen enamorados. Obviamente están operados y no pueden tener hijos. Ahora voy a darme el sorbito de cafecito colombiano para que empecemos con el mantenimiento a esta hermosa alocasia. Bueno, lo voy a poner por acá para evitar algunas de las cosas que nos han pasado en el pasado. Y es que se me riegan, bueno, en fin. Amigos, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo quise la pala. Ya la vi, espérate, la cojo. Les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Como les acabo de decir, vamos a hacerle mantenimiento a esta planta. Y a esta lo que le paso en resumidas cuentas es que estos señoritos mantienen acá en esta zona. Entonces la tiraron al piso y cuando la tiraron al piso le zafaron mucha tierra. Entonces ya está como toda, que se mueve para todos lados. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es agregarle tierra. Voy a hacer lo que nunca hago y es utilizar una palita. Le voy a agregar tierra para darle más, como más firmeza. Bueno, y quiero saber cuántos de ustedes tienen esta planta en sus casas. Y principalmente con qué nombre la conocen. Esta planta es una alocasia cuprea. Pero sé que en muchas partes los nombres de las plantas son diferentes. Y el sustrato que estoy utilizando es el mismo que siempre utilizo con mis plantas, que es tierra negra de vivero con mucha cascarilla de arroz y con algunos materiales como, por ejemplo, hojas descompuestas o palito triturado para que pueda tener un ambiente muy similar al que ellas encuentran en la naturaleza. Entonces, bueno, sigámosle por acá echando tierrita para que ella coja como más firmeza. Miren, ahí quedó mucho más firme. Pues sí ven que ya estaba como para un lado. Y miren que aquí con la tierra ya quedó muchísimo más firme. Quedó más firmecita esta alocasia. Ahí lo que tengo que hacer es que, como ya les dije, llevo muchos días grabando por fuera. Realmente no he tenido mucho tiempo de estar como dedicado a mis planticas. Entonces no les he limpiado las hojitas. Pero pues ese es un trabajo que realmente es relativamente sencillo. Vean, amigos. Acabamos de hacer el mantenimiento a la primera plantica. Miren, ¿sí ven cómo cambió? Sí vieron que estaba como de lado y ahora con la tierra que se le echó. Entonces ya queda como en el centro. Ahora estoy pensando cuál es la otra que yo le quería hacer mantenimiento. Bueno, hay una que sí o sí tengo que echarle más tierra y vamos a cogerla ya que es la otra alocasia. Así que voy a ir por la otra. Llevo esta allí y empezamos. Acabo de descubrir una plaga. Amigos, acabo de descubrir cochinilla algodonosa. Les voy a mostrar bien. Amigos, vean. Vean. Esto que están viendo ustedes acá es cochinilla algodonosa. Así que ni de riesgo la podemos dejar así porque esta plaga se riega con una facilidad. Es que mire y vea, ya está por acá, por acá acabo de ver otro pedacito. Mejor dicho, antes de pasarla ya, apliquémosle el veneno. Te voy a mostrar qué veneno uso yo. Amigos, perdóname la presentación del empaque que está como sucio, pero yo utilizo este. Se llama ráfaga y te voy a decir en qué está compuesto. Dice que trae clorpirifos, ni idea. Pero bueno, yo lo utilizo y me parece muy bueno. Yo lo que hago es dos centímetros de este en un litro de agua. Y entonces voy a prepararlo y me acompañan a aplicarlo. De hecho, yo creo que ya tengo preparado por ahí un poquitico. Voy a buscarlo. Mírenlo, acá lo tengo. Acá lo tengo preparado, miren. Porque yo mantengo protegido. Porque muchas veces en los viveros, cuando uno las compra, llegan con eso. Así que le voy a aplicar a la plantica para dejarla libre de esa plaga. Es probable que varias de acá tengan eso. Ella está ubicada acá. Así que me voy a poner... Ay, miren. Mejor dicho, estoy invadido de cochinilla algodonosa. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Perciben lo que pasa cuando uno descuida el jardín. Por eso del jardín hay que estar muy pendiente siempre. Porque si uno se descuida, pues llegan estas plagas y hacen belleza en él. Así que no. En este momento, el mantenimiento es profundo. Le voy a echar a decir, ya vengo a revisar aquí bien a qué le hace falta que le aplique ráfaga. Obviamente lo empaque en otro empaque, ¿no? Porque lo preparé aquí. Pero esto es un empaque como para limpiar vidrios. Pero bueno, amigo, vamos a fumigar la cuprea. Bueno, le voy a aplicar muy bien. Esta, sobre todo, tiene la plaga por acá en el embés. Te digo que yo ya he utilizado este producto y es súper recomendado. Yo no sé si en tu país lo encuentres. Acá lo conseguí en una tienda agropecuaria donde venden productos agrícolas. Y a la monstera que yo tengo gigante, estos días le cayó esta plaga. Y yo le apliqué esto y esta plaga se desapareció por completo. La logré erradicar. Así que bueno, no sabía que esa plaga estaba por tantas plantitas. Esto es normal que pase. Es normal y solamente deja de pasar cuando eres muy aplicada o aplicado con tus plantas y mantienes pues pendiente de ellas para estar revisándolas en su desarrollo. Pero lo mejor con esta cochinilla algodonosa es utilizar... Miren, yo sé que hay mucha gente que no le gustan los insecticidas químicos, perdón, como este que estoy utilizando. Y si la planta que tú vas a fumigar es una planta para consumo humano, yo te entiendo, es mejor que no lo hagas. Pero si es una planta de ornamento como esta que yo tengo acá, amigos, de una con un químico porque a veces los productos orgánicos no son tan efectivos para plagas como estas. Entonces yo te aconsejo que compres un producto químico y fumigues esa plaga para que la erradiques por completo porque si uno no le pone cuidado a este tipo de plagas, mejor dicho, esto te destroza las plantas. No había visto que mi planta estaba tan llena de eso. Me siento triste. Pero bueno, hace parte del jardín de tener plantas, ¿no? Bueno, yo creo que terminé de aplicarle a esta hermosa plantica, la voy a dejar en su lugar y voy a sacar esas otras urgentes, hacer el mantenimiento porque esto no puede ser. Amigos, ahora le voy a hacer mantenimiento a esa super planta. Bueno, acá voy a aplicarle el insecticida a toda esa parte de las plantas que tengo ahí. Pero ahora lo que vamos a hacer, te voy a mostrar que lo que voy a hacer, mira, esta necesita tierra acá, ¿cierto? Que lo voy a aplicar más tierra, lo voy a aplicar más tierrita para que ya, pues, coja más fuerza y se ponga más linda de lo que está. Realmente esta es una de las plantas que a mí más me admiran las personas. Entonces quiero que me la sigan admirando, por eso le voy a echar tierrita para que ya, pues como que tenga un poquito de sustrato más arriba y si necesita espacio para desarrollar raíz, pues que saque raícitas como hacia arriba, pero miren qué belleza, esta planta está divina y tiene una cantidad de hijuelos, pero normalmente yo le saco los hijuelos a algunas plantas, ¿cierto? Pero mira que a esta no, a esta no se los quiero sacar, se los quiero dejar todos, le quiero aplicar bastante tierrita para que ya se vuelva como más frondosa ahí. Esta planta está divina, a mí me encanta, es que mírenla a usted. Y estaba detallándola a ver si tenía algún bicho y esta, aunque está tan cerca, mira que no ha sido propensa. Es que hay algunas plantas que se llenan de bichos, pero se llenan de bichos es porque están débiles, ¿cierto? Entonces como están débiles, como que la plaga lo identifica y le cae. Obviamente como a la otra, a esta también me hace falta limpiarle las hojitas, pero uy no amigos, he tenido tanto trabajo grabando esos videos, porque es que esos videos que yo voy a grabar no son acá a la vuelta de la casa y hay que desplazarse hartísimo. Entonces no he tenido tanto tiempo de estar tan dedicado a mis planticas, pero bueno, miren, ahí le llené de suficiente tierrita para que ella se siga desarrollando y se ponga bien bonita. Ahora vamos a mirar cuál otra necesita que le hagamos un poquito de mantenimiento. Bueno, con esta planta en particular, creo que necesito una cosa, pero no estoy seguro. Es que miren, yo la había sembrado en el centro, ¿cierto? Pero ya, ya se corrió como hacia ese extremo. Entonces lo que yo quiero hacer es como desenterrarla completamente y volverla a poner derecho, derechita. Entonces vamos a ver si puedo hacerlo. Vamos a... Yo creo que es lo mejor. Vamos a revisarla cómo está. Tiene las raíces bien ahí. No sé por qué es que no le quiero mover tanto las raíces, porque las tiene bonitas. Yo creo que ahí es suficiente. Entonces vamos a proceder a echar sustrato acá. Yo creo que está bien, miren. Pongámosla acá bien en el medio. Y ahora sí, procedamos nuevamente a echarle el sustrato para que se ponga bonita. Bueno, a las plantas hay que hacerle mantenimiento, amigos. Hay que estar pendiente de ellas, porque a veces, obviamente, digamos que los sustratos pierden calidad con el tiempo o pasa como esta, que por ejemplo se tuerce toda para un lado. Y finalmente ya es buscando como crecer más, porque como son filodendros, por ejemplo, es un filodendro, ella busca ir creciendo. Entonces, bueno, ya tengo como calorcito y todo. Me voy a tomar un poquito de el cafecito frío que tengo por acá. Y miren quién llegó por acá a hacernos visita. Se le cayó como la flor a la planta. Romeo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres salir en la cámara? ¿Quieres saludar a nuestros amigos de YouTube? Tú siempre sales en la cámara. Siempre sales. Bueno, yo estoy como sudando y me limpio con la mano llena de tierra. Ahora falta que haya quedado negro en la cara. Salud de cafecito colombiano. Bueno, amigos, entonces, ¿cómo les estaba diciendo? A las plantas hay que hacerle mantenimiento. A veces hay que cambiarle la tierra. Cada dos o tres años hay que intentar de hacer trasplante cada cuatro años para que ellas estén bonitas, se sientan queridas, para mejorarles el ambiente en el que están. Y bueno, amigos, miren, esta, aunque ustedes la vean un poquito torcida, ahí quedó mejor de lo que estaba porque ella ya estaba toda, toda hacia un lado. Ahora quedó un poquito más central. Dígame cómo le parece que me quedó mi filo dentro. Voy a seguir revisando qué otras plantas necesitan que le haga mantenimiento para que me acompañes a hacerle mantenimiento a estas hermosas plantas de mi jardín. Esta es otra que me encanta. Mire, esta es una alocasia silver dragon. Y los gatos me la tumban mucho, pero mire, ya me está sacando hijuelos por un lado. Entonces, voy a rellenarla de tierra. Porque obviamente, como ya te conté, los gatos la han tumbado varias veces. Ya la cambié de lugar para que no siga pasando eso. Entonces, la llenamos de tierrita. Y esperemos que se ponga frondosa bien bonita. Ahora vamos a hacerle el trasplante a este muchacho que tengo acá, que está divino. Vamos a hacer lo que siempre hacemos y es romper la bolsa. Tratemos de hacer el... Yo intentaré hacer el menos desorden posible, pero ustedes saben que es imposible no hacer desorden en el medio de un trasplante. Saquémosle todas estas hojitas. Y miren. Miren cómo está ese sistema de raíces de la plantica. Está hermoso. Se ve saludable. Se ve divino, miren. Y obviamente nos está mostrando de que nos pide a gritos una nueva casita. La casita la tengo acá. Por acá adelante ya tengo la matera. La voy a reutilizar. Que había una mata que la saqué para otro lugar. Y vean, amigos. Vean cómo está. Ay, siéntense que me había partido. Para que las raíces se comprenetren bien con el sustrato en el que van a estar. Así que aquí va a dar una mezcla del sustrato con el que estaba con uno que yo ya tenía. Entonces le agregamos un poquito. Le voy a remover todo el sustrato. Bueno, amigos. Aquí ya le estamos aplicando el sustrato. Ya le estamos echando la nueva tierra. Ya la metimos en la matera. Y esperar que aquí se ponga bien hermosa. Se desarrolle súper linda. Le crezca mucha raíz. Saque nuevo follaje. No sé aún la identificación de esta plantica. No sé cuál es el nombre. Pero sí sé que es familiar de los filodendros. Acabamos de hacer el trasplante de esta hermosa planta. La voy a ubicar por aquí cerquita. Pero me voy a poner a sear este lugar. Porque miren cómo quedó. Y amigos, mira. Yo pensé que íbamos a hacer como más cosas en el jardín. Pero me puse a revisar todas las plantas. Y realmente no es que estén todas necesitando que les haga algo. Así que poco a poco le iré haciendo. Quería saludarte. Y con este trasplante, amigos. Hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Como yo disfruté grabándolo para ustedes. No olviden de dejar sus comentarios. De dejar su like. De suscribirse si aún no lo han hecho. Me voy a poner a limpiar esto acá. Y luego me voy a bañar yo. Porque termino súper mugroso. Todo sudado. Pero así es la jardinería. Uno se viene para acá. Se ensucia. Pero se entretiene el resto. Y por acá llegó Romeo a despedirse también de todos ustedes. Les mando un abrazo. Y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!